¿Cuál es el delta de Pananá? El delta de Pananá es uno de los humedales fluviales más importantes de la Argentina y de la región, de toda la cuenca del río de la Plata, que abarca Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Es uno de los deltas más importantes que alberga una cantidad de biodiversidad muy impresionante y de ambientes porque funciona como un corredor biogeográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a lo largo del Paraná encontramos de sur a norte distintos tipos de ambientes y ecosistemas vinculados con las condiciones climáticas de este recorrido. Y el delta lo que hace es traer muchísima biodiversidad, semillas, faunas y demás de estos ambientes tropicales, subtropicales, hasta la propia ciudad de Buenos Aires. Entonces aporta una biodiversidad enorme con una combinación, como te decía, de distintos ecosistemas. Tenemos una fauna realmente maravillosa, el ciervo de los pantanos, por ejemplo, un ciervo que está vulnerable por problemas de conservación y que es uno de los ciervos más grandes de Sudamérica. El carpíncho, que es el ruedor más grande también. Y bueno, tenemos entonces una riqueza de fauna y de flora muy importante. Una porción de ese corredor ha sido justamente señalada como de mucha importancia, incorporada como sitio Ramsar. El sitio Ramsar está vinculado con una convención de humedales que se firmó en el año 71, que reconoce los principales humedales de mayor importancia a nivel internacional. En la Argentina teníamos 21 sitios Ramsar, con este ahora tenemos 22, que se llama Delta del Paraná y se ubica al sur, digamos, en la aparición del Delta del Paraná, al sur de la ciudad de Santa Fe y al norte de la ciudad de Rosario, para que más o menos se ubiquen. Y contempla en su área dos parques nacionales, el Parque Nacional Predelta y el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Lo relevante ahora es justamente planificar sobre este sitio Ramsar un uso racional y una conservación para favorecer actividades productivas sustentables y seguir proveyendo de servicios, de agua potable, de control de inundaciones, etc., a ciudades como Rosario, digamos. Estamos hablando de un sitio Ramsar que se ubica al norte de esta ciudad.